Contexto de este comentario, el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, quiere destituir de su cargo de presidente, pues al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta gente que siempre se ha creído dueño de México cree que puede pasar por encima de todos los mexicanos y por encima del presidente, para que vean las leyes tan pendejas que existen en México. Pero estos creen que el pueblo se va a dejar esta vez. Yo creo que nadie se va a dejar esta vez. Donde quiera que estés, México, fuera de México, apoyemos al presidente López Obrador. Hoy más que nunca se tiene que sentir el apoyo hacia el presidente. Yo no sé cómo le vamos a hacer. Quizás nos sentimos un poco impotentes, pero algo tenemos que hacer. No podemos permitir que lleguen a hacer esa barbaridad estos desgraciados. Ustedes saben cuándo fue nombrado ministro ese señor Aguilar en el 2009, cuando estaba de presidente el comandante Borolas, el mismísimo Felipe Calderón, el que bañó en sangre al país. Así que ustedes mismos saquen sus conclusiones y dense cuenta de dónde viene esta chingadera. Están con un hambre por el poder que van a hacer de todo para tratar de ensuciar y de quitar al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero yo creo que no, no podemos permitir eso. No podemos. Donde quiera que estés mexicano, alza tu voz. No podemos quedarnos callados y como dijo Pancho Villa, fusílenlo. Ya después averiguamos. Yo no sé hasta dónde son capaces de llegar estas personas con tal de arruinar el pueblo de México. Apenas se está levantando, vamos rumbo a la cuarta transformación y estos perros ya quieren volver a llegar al poder para volver a ser de las suyas. Y no, 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 no lo podemos permitir. No, no, no. Todos podemos hacer algo. Un granito de arena, alza tu voz, di, publica, cuéntale a alguien, a otro mexicano, que levante la voz. Los que estén en México, pónganse al tiro. No se dejen, no vayan a dejar que esta atrocidad llegue a pasar. Hoy más que nunca tenemos que defender a nuestra patria y a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Compañeros, amigos, hermanos, es hoy o nunca. Así se los digo. Hoy más que nunca. Todo el apoyo a López Obrador, a la 4T y a nuestro México. Por nuestro México lo vamos a hacer. Compartan este video. Quizás no fue la mejor manera de expresarme, pero yo creo que sí me van a entender lo que les estoy tratando de decir.